Bienvenidos a todos los participantes de este programa creado para ustedes de la hora de la climatización. No sin antes comentarles que tenemos estas capacitaciones gratuitas dos veces al mes, tenemos ya un programa establecido para este trimestre y lo vamos a estar publicando también el día de mañana en nuestras redes sociales para aquellos que quieran ver cuáles son los siguientes temas que vamos a tocar, ahí lo van a poder consultar y también registrarse. Entonces, bienvenidos todos, les doy un saludo especial a los países que nos están siguiendo desde Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, Honduras, Nicaragua, Brasil, Argentina, bienvenidos, son muchos países que nos están siguiendo, les damos la cordial bienvenida, un agradecimiento y un abrazo a todos ustedes. Estamos aquí ya con el ingeniero Edilson Lancillo, que nos va a presentar el tema del día de hoy, controles de alto nivel para sistemas HVAC. El ingeniero Edilson Lancillo es Master Trainer de Latam Samsung y te doy pase Edilson para que te puedas presentar, nos cuentes un poco de tu experiencia y ya puedas dar inicio a esta sesión. Adelante. Hola Karina, una vez más, muchísimas gracias, buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación, un honor también para mí, nuevamente, estar conectado con ustedes, precisamente, online, dando seguimiento a las charlas, y aquí representando también la compañía Samsung. Bueno, comentar aquí brevemente un poco del histórico. Yo tengo como casi 23 años de experiencia en área condicionada. Bueno, ya trabajé un poco como contratista, diseñador, consultor, y luego me fui ganando un poco más de experiencia trabajando como fabricante por diversas marcas, dentro de las cuales estoy como a nueve años en Samsung, trabajando, primeramente, solamente en Brasil, y luego con ese puesto regional, cubriendo todo Latinoamérica, dando suporte, brindando capacitaciones. Y, bueno, aprovechando la medida de lo posible con cómo vamos abriendo un poco el tema de la pandemia, espero también poder encontrarles presencialmente durante capacitaciones que queremos promover también dentro de la escuela de refrigeración. Los saludos también, estendiendo también a los demás países de Centroamérica, de Sudamérica, que están aquí conectados con nosotros durante esta charla. Bueno, aprovechando también para comentar y reforzar lo que Karina había comentado, yo voy a presentar sobre el tema de controles de alto nivel aplicados para HVAC, especialmente para aire acondicionado, y luego vamos a tener al final una ronda de preguntas y respuestas, que creo que ustedes de las cuales podemos apoyar dentro del chat también para nosotros conseguir responder lo máximo posible las inquietudes o dudas que ustedes tengan durante la capacitación. Ok? Muy bien. Primeiramente, me permitan compartir mi pantalla. Sí, 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 sí. Confirmo. Muy bien, muy bien. Vamos dando aquí, entonces, a nuestra charla. Básicamente, yo dividiré esta charla en algunos tópicos conceptuales de qué serían los sistemas de control de alto nivel. Primeramente, yo voy a introducir sobre qué significa el DMS, el sistema de control. Luego, vamos adentrar a un protocolo que es mucho más común en nuestro mercado, tanto en la parte comercial como en la parte industrial, que sería el DECnet, que eso nos da un ejemplo un poco más claro de cómo funciona en términos de lenguaje, cómo funciona el protocolo. Y luego podemos hablar, al final, en términos de soluciones de control. O sea, concretizando eso en dispositivos, que se puede conectar y concretizar algo que quiera promocionar como solución para su cliente. Entonces, vamos hablar en términos de teoría, de conceptos, y luego, aterrizar en una solución efectiva que se puede instalar en una mercada en los posteles. Ok? Muy bien. Vamos dar un seguimiento aquí, primeramente, en el tema de DMS, que básicamente significa Builder Management System, o sea, un sistema de manejo de un edificio. Ok? Entonces, es un sistema que, como un todo, no solo integra sistemas de aire acondicionado, como podemos mirar aquí, como también nos permite integrar diversos otros dispositivos, appliances, que vamos a tener dentro del cliente, o sea, dentro de un edificio. Bueno, entonces, aquí, como el primer ejemplo, muestro básico como HVAT, como sistemas de aire acondicionado, sistemas de ventilación, de califación, en fin, categorizados aquí como un primer ejemplo. Luego, tenemos gestión de activos, controles de acceso, circuitos de seguridad, de cámaras, de incendio, entre otros. Que todo eso debe estar dentro de la misma plataforma. Como se lo explico, hablando en la misma lengua y que permite de fácil manejo para el usuario. Muy bien. Entonces, básicamente, el sistema BMS, como había comentado, aplica en una gestión total del edificio, o sea, disponibilizar una persona, un agente, un técnico, que va a estar, por ejemplo, dentro del edificio, y que va a tener, en un pantalhazo, un completo control del sistema, un estado general del sistema. O sea, no importa cuál marca, no importa cuál dispositivo, cuál finalidad, pero que todos estén hablando dentro de la misma plataforma, dentro del mismo sistema. No importa qué lengua. Por ejemplo, aquí estamos platicando en español, pero hablando en términos de lenguaje de control, esto podría ser hablado, por ejemplo, en inglés, o en coreano, o en portugués. En fin, como que nos obtenemos la parte de control, como Pacnet, Workx, Modbus, KNX, entre otros tipos de lenguaje. O sea, como podemos mirar aquí en la figura a la mano izquierda, tenemos diversas compañías, pero todas deben hablar la misma lengua para que sea posible compatibilizar, sumarizar, en una única plataforma, y así nos permite una gestión eficaz, y que nos permita disfrutar de los beneficios que cada uno de estos sistemas, cada una de estas compañías está promoviendo. ¿Ok? Muy bien. Hablando aquí, específicamente, en BATnet. Entonces, ¿qué sería BATnet? Bueno, esta es una plataforma, que fue desarrollada por Asher, en los años 1987, y es básicamente un sistema, un padrón utilizado para automatización de edifícios y control de redes. ¿Ok? Entonces, básicamente, es un standard, un padrón a ser utilizado para el comércio, para la industria, como la referencia, por la cual todas las compañías, como fabricantes, fabricantes de aire acondicionado, por ejemplo, fabricantes de sistemas de iluminação, de control de acceso, y otros, van trabajar bajo un standard para que todos consiguen crear dispositivos y que comuniquen en la misma lenguaje, de fácil acceso para la integración. Esto es lo más importante, la integración de los sistemas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como había comentado, es un conjunto de normas que rige este intercambio de datos. ¿Ok? Es importante saber que dentro de una plataforma, dentro de un sistema de control de automatización, aquí tenemos un gestor, un dispositivo maestro, con la cual se consulta a diversos dispositivos, si me explico. O sea, imagina aquí que dificultad sería un operador tener un sistema, por ejemplo, de aire acondicionado de una compañía A, una compañía B y una compañía C, con sus respectivas particularidades, en función del sistema o en función de la marca. Sería muy complicado manejar diversos usuarios, contraseñas, sistemas que normalmente son distintos, formas de controlar, de interagir y hacer programación horaria. Sería una locura. Y para eso, Asher creó este estándar como Backnet, para que, no importa la compañía, todos tienen que proveer como un medio físico, hablando la misma lengua. En este caso, hablando en Backnet, por ejemplo. Muy bien, vamos a avanzar aquí. Muy bien, y ahora hablando aquí en términos de comunicación, creo que este es un punto importante, o sea, transportar algo de un medio físico para una lenguaje por la cual dos puntos o dos personas, como en este ejemplo que puse aquí, pueden hablar correctamente, ¿ok? O sea, aquí a mi lado izquierdo yo tengo un ingeniero Backnet, un ingeniero que habla en Backnet, y a mi lado izquierdo aquí, como ustedes, técnicos, ingenieros de aire acondicionado, ¿ok? Muy bien, cuando hablamos entre nosotros que trabajamos con aire acondicionado, con refrigeración, cuando hablamos términos de unidad interna, que muchas veces es conocido por unidad evaporadora, ajuste de temperatura, dirección de una unidad interna, cambio de velocidad del ventilador, todos estos términos son comúnmente utilizados entre nosotros que trabajamos con aire acondicionado, como se explico. Todavía se aplica solamente a aire acondicionado, o sea, no es algo que un ingeniero de Backnet, o sea, un dispositivo de Backnet, va a conseguir interpretar, comprender, entender lo que está siendo hablado, ¿ok? O sea, como si fuera línguas, por ejemplo, un ingeniero de Backnet hablando en inglés, y un ingeniero de aire acondicionado hablando en español, o sea, la comunicación no va a ser adecuada, sí, al punto que cuando un ingeniero de aire acondicionado empieza a hablar la misma lengua con términos, con palabras, con efectivamente los términos utilizados para Backnet, ahí sí tenemos algo comunicando, o sea, yo estoy transportando una información de un mundo físico, o sea, específicamente de un área acondicionada, de una equipa de ventilación, para algo que un sistema de Backnet va a conseguir interpretar, ¿ok? Y obviamente aquí estamos hablando de objeto Backnet, la entrada analógica, por ejemplo, número de instancia del dispositivo, ID, nombre del objeto, o sea, son palabras que tal vez ustedes no están tan acostumbrados si ustedes no trabajan como integradores de sistemas o especificamente trabajan en una compañía de automatización de un sistema predial, un sistema industrial, por ejemplo, pero son términos comunes, como objeto, número de instancia, nombre del objeto, son términos que son utilizados no importa que tipo de dispositivo estamos conectando, aquí, por ejemplo, estamos hablando del mismo dinero de aire acondicionado, como podría ser un dinero de circuito de cámaras, o sistema de iluminação, por ejemplo, de un edificio. Todos, todos, vamos acabar hablando en estos términos. Y obviamente aquí en esta charla, yo voy a explicar un poco más detallado qué significa cada uno de estos términos, ¿ok? Qué significa objeto, qué significa el número de instancia de un dispositivo, el nombre de un objeto, en fin, cuáles son estos términos, para qué sirve, y dando ejemplos en el mundo físico, en el mundo real, qué significa, y cómo nosotros interpretamos esto dentro de una plataforma técnica. Entonces, traiendo un poco, aterrizando un poco más para el aire acondicionado, traiendo un poco más de estas terminologías, normalmente un sistema BACnet, o sea, una estación de trabajo como un DMS, aquí, en el caso, tenemos un DMS, que está concentrando diversos dispositivos del edificio, y aquí, en específico, tenemos el aire acondicionado, él va a se comunicar a través de un servicio, ¿ok? A través de un servicio con un dispositivo BACnet, que puede ser un concentrador, una gateway, en fin, algo físico que va a concentrar algunas informaciones del mundo físico, que aquí sería un aire acondicionado, por ejemplo, una unidad de perna, con un cassette de cuatro días, que transporta esa información y hace la traducción, digamos así, que sería este servicio para la plataforma del BMS. O sea, aquí, en este lado, estamos hablando, entonces, en BACnet, tenemos un traductor, ¿ok? Y ese traductor, por su vez, elevase las consultas con sus dispositivos que están conectados, como condensadores, evaporadores, o unidades internas, unidades externas, y bajo todos sus controles, sensores, tarjetas, y todo lo que envolve un sistema de aire acondicionado, de ventilación, de calificación, como estamos dando aquí en WEN. Entonces, aquí hay un servicio entre ellos. Mientras, un ID de un objeto, que nos trae un número de instancia, prácticamente, lo que sería, dentro de un objeto, puede tener un listado de IDs de números de instancia, que me permite controlar ese objeto. Bueno, muy parecido, como si fuera un control inalámbrico, o un control alámbrico, por ejemplo. Bueno, mientras estamos mirando esta unidad de cassette, bueno, ¿qué tenemos como ID, como ejemplo? El número de instancia, un ID de este objeto. O sea, objeto, unidad evaporadora, cuatro días. ¿Cuáles son los IDs que tenemos disponibles aquí como ejemplo? Bueno, el primero aquí que tengo como ejemplo es un comando de incendio y apagado, activado o desactivado. Bueno, aquí como se trata de un sistema de aire acondicionado, por ejemplo, modo de operación. O sea, modo de operación, yo puedo tener, por ejemplo, modo frío, modo de calefacción, solamente ventilación, modo seco, modo automático, como una bomba de calor, ok, frío y calor. Entonces, es una variable que me va a dar múltiples respuestas. ¿Sí? Bueno, un otro ejemplo aquí que tenemos, el número tres, temperatura de la habitación, temperatura ambiente. O sea, un valor análogo, analógico, ¿sí? Que me va a variar dentro de un rango, por ejemplo, de 18 a 30 grados. O sea, me va a retornar una grandeza física, un número, una temperatura, a través de un determinado ID. ¿Ok? Bueno, yo podría tener un cuarto parámetro, como la velocidad del ventilador. Sí, por ejemplo, si yo tengo una manejadora, si está incrementando la velocidad, si está reduciendo, si es una unidad evaporadora, como un split, si tengo una velocidad alta, media y baja, o sea, un ID que me da múltiples respuestas. Aquí, en el caso de un sensor de temperatura, que me puede dar un rango con diversas posiciones, con diversos números, que me puede representar una grandeza, como temperatura. ¿Ok? Muy bien, entonces, dentro de cada número de instancia, dentro de cada ID de este objeto, ¿ok? Por eso que estoy expandiendo aquí para, por ejemplo, cuatro, pero aquí podría tener números mucho mayores, como 20, 30 IDs disponibles dentro de un dispositivo. Y, para cada uno de ellos, yo voy a tener una propiedad que me va a identificar este objeto, ¿sí? El nombre del objeto, tipo de objeto, valor actual, o sea. Cuando yo hablo de propiedad, por ejemplo, de temperatura, yo sé que estoy me referiendo, por ejemplo, a temperatura de setpoint, o temperatura de la habitación, él va a tener un nombre que me va a facilitar como identificar esta información, él me va a informar un valor, por ejemplo, temperatura de hora actual, por ejemplo, 25 grados. Perfecto. Él me puede abrir una posibilidad de escribir, o sea, yo puedo mirar y escribir la información, dependiendo de la variante, por ejemplo, setpoint, yo consigo mirar y escribir. Temperatura que está aquí, por ejemplo, en este cuarto, yo no consigo escribir, donde yo consigo mirarla. Y status, por ejemplo, como encendido o apagado, entre otros. Entonces, en términos de concepto, imagina esto como diversas capas que deben cumplir con determinados standards, de tal forma que al momento de hacer el transporte, a través del servicio, el transporte de la información ya traducida para BACnet, me permite facilmente poder controlar y mirar esta información. Entonces, imagina como una cadena hierárquica, un dispositivo BACnet, luego abajo donde yo tengo un objeto específico, por ejemplo, unidad de cassette del Salón 1º A. que hay dentro de este objeto que voy a tener diversos IDs o diversas propiedades, como una subcapa, que me permite controlar este dispositivo. Muy bien, vamos avanzando aquí. Entonces, en este caso, un dispositivo BACnet, como nosotros miramos anteriormente, dentro de esta visión general, un dispositivo BACnet es, prácticamente, lo que compone dentro de la red BACnet, un dispositivo que va a concentrar, o sea, va a tener un microprocesador, va a tener un software que me va a permitir trabajar siempre con un protocolo BACnet. Aquí, en este ejemplo, por ejemplo, podría ser un cable de red interligando diversos dispositivos, para diversas finalidades, como había comentado, y uno aquí, por ejemplo, que podría estar ubicando equipos de aire acondicionado, todos ellos, sobre la misma plataforma, BACnet, la misma lenguaje, y sobre la misma característica física de conexión, como, por ejemplo, conectarnos con un cable de red, o como podríamos estar conectando con un cable RS-485, dos pares de cable, por ejemplo. Entonces, eso permite para un integrador de sistema, un dinero de BACnet, hacer este tipo de integración. Muy bien, avanzando. Bueno, aquí en esta diapositiva, simplemente comentando un poco más a profundizar en los estándares de Asher, en relación a BACnet. Normalmente, los dispositivos BACnet, entonces, van a se enquadrar en la siguiente tabla, en las siguientes classificaciones, ok? Entonces, va a tener, por ejemplo, dispositivos que son controladores, con una aplicación un poco más avanzada, ok? Como, por ejemplo, un BACnet. Lo más común para aire acondicionado, tenemos un ASC, que básicamente sería un controlador, una aplicación específica. Por ejemplo, cuando yo hablo de aire acondicionado, yo voy a tener un software que va a controlar el aire acondicionado, el condensador, la unidad evaporadora, por ejemplo, pero que tiene un software específico para eso. No va a manejar otro tipo de dispositivo que no sea aire acondicionado, ¿sí? Tú puedes tener actuadores, como válvulas, por ejemplo, válvulas para medir flujo, para permitir pasar de flujo, por ejemplo, sensores, SPART, o sea, SPART sensor, como, por ejemplo, sensores de temperatura, sensores de detección de movimiento, tú puedes classificar estos dispositivos según esta tabla. Y luego, cuando hablamos especificamente de servicios, servicio es la forma que agrupa algunas categorías de funcionalidad, de consultas, o sea, principalmente, uso compartido de datos, o sea, un ingeniero de BMS, un ingeniero de backpack, él puede hacer diversas consultas a este dispositivo, y este dispositivo va transportando esta información, como que, por ejemplo, ¿quién eres ustedes? Por ejemplo, en la situación de trabajo puede hacer este tipo de consulta. Y este dispositivo, ok, yo soy Gilson, soy ingeniero de Samsung, por ejemplo, ¿cuántas equipos están conectadas con usted? Perfeito, entonces, este dispositivo, el backnet, va consultar el sistema de aire acondicionado y ahí, va traer la información como, ok, yo tengo, por ejemplo, 16 sistemas, BRFs, yo tengo aquí también conectados sistemas splits, mini splits, un sistema de ventilación, y estos son los datos de funcionamiento. O sea, es una comunicación a través de un servicio, ok, gestión de los dispositivos y redes, ok, o sea, a un que no tenga una consulta, el propio dispositivo puede promover un servicio, por ejemplo, indicando el estatus del funcionamiento del equipo, entre otros, ok, en algunos términos de servicio, alarma y eventos, eso es muy importante, o sea, en caso de falha en un equipo, falha en un sensor de temperatura, o motor ventilador que no está funcionando bien, o sea, se detecta un error, transporta esta información del mundo físico para un dispositivo backnet, y ese tiene que hablar en internet, formando un alerta, que yo tengo aquí un equipo ubicado en determinado piso que tiene esta falha, ese error, ok. así como programación y tendencias. Bueno, programación básicamente es utilizar lógicas de control, o sea, si eso sucede, si hay un error, incendio este otro equipo como un backup, por ejemplo, como también, por ejemplo, podría promover tendencias en función, por ejemplo, de temperatura, tengo un equipo en funcionamiento, ventilando, haciendo un proceso de enfriamiento, mientras la tendencia de temperatura en los últimos minutos es de tantos graucios, tantos graucios en función del tiempo. Entonces, como yo diría, de forma diplomática, tanto la estación de trabajo de PECnet, haciendo consultas, y el dispositivo va respondiendo a través de un servicio, a través de uso compartido de los datos, de un flujo. Y eso se hace a través de una codificación de mensajes, una sequencia de códigos, códigos numéricos también, no voy a entrar tanto a profundizarlo en esto, pero para que sepan, los números de objetos nosotros manejamos a través de números, a través de números se identifica un evaporador y a través de números específicos que se puede identificar, por ejemplo, la sensación de temperatura o estado de velocidad del ventilador, por ejemplo, de esa unidad. Se transporta eso facilmente a través de códigos numéricos que van a representar las funciones que nosotros queremos consultar o controlar, o sea, solamente lectura, consulta o lectura y escrita, o sea, nosotros estamos controlando. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos la visión general de que es el concepto del BMS y aquí estamos con Backnet y ahora nosotros estamos cada vez más aterrizando y avanzando en las capas, hasta el momento que nosotros vamos ingresar específicamente en el producto de un sensor de temperatura o un evaporador en sí. Estoy explicando bien paso a paso como si fuese sacando una cebolla cada capa, capa por capa, para que sirve. Muy bien. Tratamos ahora de hablar sobre objeto. Bueno, toda la información que básicamente va a estar concentrada dentro de una gate o dentro de un dispositivo Backnet siempre va a se modelar a través de objetos. Entonces, en la práctica un objeto siempre va a representar alguna información física que tenemos instalada dentro de nuestro sistema de aire acondicionado de ventilación. Y él va a transportar esto como por ejemplo en la entrada analógica o un estatus boleano como O901 cálculos de salida formas de controlar como podemos mirar aquí en un edificio un edificio con un sistema de aire acondicionado que no importa un sistema VRF o Shiver o Spritz dentro del mundo físico que tenemos incendio apagado como status temperatura estado de operación que está incendio o está apagado o equipo o está com error o está funcionando normal o código de error flujo de aire se hackear la limpieza del filtro por ejemplo ya tengo mil horas 800 horas de funcionamiento la limpieza del filtro y todo esto es transportado como objeto ok nos manejamos por objeto entonces recuerda cuando tenía 12 ingenieros ingeniero de aire acondicionado yo no voy a hablar en por ejemplo flujo de aire yo tengo que hablar como objeto número tal número 2 y ahí dinero de backnet va a conseguir interpretar controlar facilmente ok muy bien tipo de objeto que tenemos para backnet bueno aquí tenemos diversos algunos de ellos acabé tratando un dispositivo backnet que es básicamente algo que controla algún equipo de aire acondicionado entrada salida analógica obviamente por ser analógica sabemos que va a tener un valor variable en función de resistencia de corriente entrada y salida binaria que es algo también supersensivo que sería un estatus abierto o estatus cerrado 0 o 1 simple como la lógica boleana entrada y salida de multistatos que significa multistatos por ejemplo como había comentado cuál sería un modo de operación de una manejadora puede estar en modo enfriamiento modo calefacción solo ventilación modo seco desubitificación entre otros o sea de una consulta yo puedo tener múltiples estados múltiples entradas o salidas ok y una clase de notificación que básicamente sería como un error o sea yo tengo un sensor de temperatura en corto bueno este tipo de transporte normalmente nosotros no informamos por ejemplo error de sensor de temperatura blá blá no no palabras mandamos un código código de mér por el sistema bns con backnet por ejemplo muy bien entonces aquí aterrizando un poco con imágenes para quedar un poco más claro para ustedes tomamos aquí como por ejemplo un sistema de aire acondicionado ok fisicamente ustedes como ingenieros técnicos instaladores contratistas normalmente ustedes se limitan al escopo de la unidad externa unidades evaporadoras por ejemplo conexiones de cable tubería entre otros ok y aquí hablando un poco más de lo que tenemos en naranja en términos de comunicación de control de automatización de alto nivel ok muy bien pegando un ejemplo aquí específico de un evaporador conectado a un determinado sistema siendo que tengo diversos otros sistemas que están conectados a un dispositivo backnet que me hace servicio muy bien de un evaporador donde yo consigo sacar diversas informaciones temperatura ambiente set point por ejemplo está en modo frío velocidad alta el flujo la dirección del aire está determinada en determinada posición y me indica el estatus que tengo que es ser limpieza del filtro ok entonces dentro de este dispositivo dentro de este device consta diversos diversos objetos ok entonces un objeto como un dispositivo en este caso un evaporador tengo dentro de este diversos objetos que van a ser entradas salidas analógicas binarias de multivalor como 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 temos aquí un error eso de un único evaporador ok de un único evaporador y objetos dando más rígido al objeto del dispositivo dentro de esta estructura ele también puede ser aquí como en nuestro caso aquí una gateway un controlador sensível como incendio de apagado un sistema hidro que permite calentar o enfriar el agua enfim módulo de interfaz ventiladores evaporadoras podría colocar aquí dentro del sistema de aire condicionado bombas manejadoras de todo de todo que contempla luego basicamente todo que puede ser controlado através de un dispositivo BACnet si na gama de diversos dispositivos o caso este dispositivo no pueda hablar directamente en BACnet por ejemplo mi evaporadora por ejemplo no va a hablar directamente en BACnet él habla una lenguaje propia un protocolo propio digamos que él habla en coreano pero yo tengo un dispositivo que me permite traducir de coreano para BACnet siempre habrá algunas soluciones para ustedes hacer sus integraciones bueno aquí un poco más para quebrar el hielo comecei a hablar mucho de aire condicionado y algo un poco más confundizado pero aquí yo quiero ver un paso no un paso atrás pero tal vez un paso al lado para nosotros reforzar un poco esta idea ok este mindset sobre que es un objeto y como nosotros tratamos esto en BACnet ok bueno pegamos este ejemplo aquí super sensible con interruptor ok una lámpara de luz se ve que esta imagen ya está un poco defasada pero imaginemos aquí que es una lámpara LED apenas con formato convencional muy bien aquí nosotros tenemos un interruptor ok como un objeto que controla la luz ok o sea yo tengo aquí un objeto de control que sería un sentido o apagado ok este ejemplo o si tiene un timer por ejemplo que me permite colocar un poco más intensidad de luz o menos intensidad de luz o no prácticamente ser muy bien entonces sobre el punto de vista de BACnet yo estoy mirando un controlador de luz BACnet ok tiene que tener por ejemplo una salida que me permite de alguna forma interpretar esta información con lenguaje BACnet ok y un objeto aquí que representa el control el comando del control de luz ok aquí yo tengo control pero este control va a ser representado por esta blanca o sea cuando yo mando alguna información en BACnet para consultar el status también puede decir como que es el status incendido pero el incendido de cuál esta návara ok y básicamente aquí en este ejemplo tenemos un controlador de dos estados simplemente o sea un incendido o apagado 0 o 1 super simples no bueno vamos traer un poquito más ahora para nuestro sistema de activación bueno imaginemos aquí un dispositivo de medición de temperatura como un termostato o simplemente de temperatura muy bien sobre el punto de vista de BACnet entonces que tenemos básicamente un dispositivo que me va a representar la medición de temperatura ¿sí? entonces este objeto como un todo ok dentro de este objeto yo voy a tener algo que me va a representar el error de sesión de temperatura ok por ejemplo imagina aquí que por cualquier motivo de calidad durante el mantenimiento no se conectó bien o se quedó en curto el sensor de temperatura que está aquí representado bien este dispositivo tiene que me dar un estatus de error o de funcionamiento normal y aquí yo tengo un objeto que me va a representar específicamente el valor de la medición de temperatura que estamos sentiendo aquí por ejemplo descarga del aire retorno del aire sensor de la habitación no importa pero lo que importa es que dentro de este dispositivo de medición de temperatura yo voy a tener por ejemplo un estatus de error o no y un valor que va a ser variable como por ejemplo bueno aquí en este ejemplo tenemos menos 10.3 graucios o sea tiene que transportar esta información de menos 10 graucios via backlight ok entonces básicamente esto representando aquí de nuevo esto que va a representar por ejemplo en un smart sensor que sería una de las classificaciones que había comentado previamente donde se classifican los dispositivos de backlight un dispositivo ok que me va a traer dos objetos cuales objetos dispositivos de temperatura que tiene una entrada analógica ok de sensor de temperatura que en este ejemplo me está indicando 26 graucios muy bien aquí solo reforzando lo que habíamos comentado por eso que comenté que iba a dar un paso a un lado para un retrocesivo un interruptor de luz una luz y ahora aquí trae de nuevo un sistema de aire acondicionado por ejemplo aquí podría ser un fancoin o cassete de agua helada o cassete convencional de script no importa aquí por ejemplo tenemos siete objetos ok temperatura ambiente setpoint modo de operación velocidad dirección de la aleta y señal señal del filtro ok muy bien cuando hablamos de temperatura ambiente o sea que estoy sentiendo la temperatura una entrada analógica ok una entrada bueno setpoint o temperatura establecida es básicamente un valor análogo ok aquí no se trata específicamente de una entrada o salida porque en realidad se puede consultar el setpoint por ejemplo 20 grados yo puedo escribir ese setpoint via net bueno 20 no quiero que mantenga esto un poco más confortable 23 grados escribiendo ok como ya había comentado modo de operación velocidad son valores de multi estados ok altamente barra frío calor seco modo de ventilación entre otros ok o sinal del filtro como un LED que va a encender por ejemplo indicando que tengo que limpar el filtro entonces un estatus binario 0 o 1 muy bien para eso de todo eso que yo había comentado todos todos los fabricantes mandatoriamente tienen que incluir una lista de objetos de los datos físicos que pueden ser descubiertos y controlados por un dinero de BNS dinero de back ok entonces aquí nuestro ejemplo normalmente se llama como PIX o documento o una tabla de variables eso va a tener diversos nombres pero se trata de la misma información que es cuando se desce una búsqueda y encontrar una evaporadora por ejemplo yo consigo entregar una lista con 18 o más puntos y cada uno de estos puntos me va a significar un determinado parámetro aquí por ejemplo voy a dar un ejemplo aquí basco si yo quiero controlar la velocidad de este apánico de este ventilador en nuestro caso siempre el número de instancia va a finalizar con 15 ok entonces yo voy a tener una sequencia numérica por ejemplo 9, 4, 8 7 15 este 15 me va siempre representar el control para ajustar la velocidad de este equipo ok entonces facilmente como si fuera un código postal yo voy a tener siempre una sequencia que me va a identificar un equipo específico que yo quiero controlar y una otra sequencia o final de esta sequencia específicamente me va a indicar por ejemplo la calle o la cercanía por ejemplo dependiendo de la ciudad o sea aquí en este caso yo voy específicamente por ejemplo número de instancia 15 siempre siempre en nuestro caso ok en nuestro caso Samsung siempre va a ser la forma y un número de instancias que me va contemplar ese número como una cédula, por ejemplo, un documento, un passaporte, que me permite ir directamente al punto que yo quiero controlar, como si yo tuviera simplemente pegado un control inalámbrico de un especificamente para un botón de sentido apagado. Entonces, el concepto es básicamente lo mismo y eso facilita mucho tener una tabla para que un integrador de sistemas pueda facilmente localizar los dispositivos y controlarlo. Aquí estoy rodando como ejemplo desde el ID del objeto, cada uno puede representar físicamente un sistema de temperatura, por ejemplo. Y aquí trae un poco más del ejemplo anterior, cada número de instancias, o sea, tiene un número fijo, no importa el evaporador, el sistema, el dispositivo backnet, siempre va a ser el mismo número de instancias, por ejemplo, para controlar el modo de funcionamiento, quiero cambiar el calor para el frío, siempre va a ser 14. Solo tengo que agregar la dirección del equipo, es simple. Entonces, es bien simple el proceso de control de un sistema de aire acondicionado, como ustedes pueden mirar, una vez que tú tengas una tabla y hace la interpretación al mundo físico, ¿ok? Entonces, aquí es una forma de reemplazar la primera imagen que yo había comentado de dos ingenieros. Un ingeniero de aire acondicionado estaría acá, con ustedes, hablando en estos términos, y aquí yo tengo una tabla que un ingeniero de backnet va a entender, o sea, el número de instancias y lo que significa. Entonces, esta es la forma que nosotros nos transportamos la información y estandarizamos a través de un protocolo, por ejemplo, backnet, como podría ser Modbus, Canex, NoWorks, entre otros. Bueno, aquí yo tengo otros ejemplos que también el propio equipo me puede traer, por ejemplo, un objeto que me da un estatus un poco más completo, indicando la representación del equipo, ok, como la ubicación del equipo, número del vendor, ok, entonces aquí algo más detallado, más como un ejemplo, ¿sí? Y, bueno, aquí llegamos a un punto que yo fui colocando bien paso a paso, un evaporador, un equipo, una lámpara con control sencillo, pero cuando nos deparamos, por ejemplo, con una gateway que suporta 256 unidades, ok, 256 unidades. Cada unidad puede tener 26 objetos, excepción de temperatura, consumo, estatus, bolo de operación, 26 objetos. Ahora, imagina aquí, entonces, yo até utilicé nuestro famoso Homer Simpson, wow, yo tengo 6.656 objetos que pueden ser variables aquí, entrada, salida, analógica, pinares, más de 6.000 objetos. Wow, como localizá-lo a unidad evaporadora, Dios amado. Calma, no es algo así tan complicado, porque como había comentado, imaginando que una cebolla, está rindo aquí, estamos hablando aquí en capas que vamos sacando para atingir el núcleo clero objetivo que queremos. Bueno, desde lo que tenemos, entonces, físicamente tenemos una red que normalmente ustedes instala, o sea, un sistema de aire acondicionado y algún dispositivo para transportar eso a BATnet, y aquí tenemos una red principal de BATnet, ok. Mientras, por la perspectiva de BATnet que nosotros tenemos, es una red principal, así como tenemos en el mundo físico, todavía para cada concentrador, para cada gateway, tenemos una subrede. Y dentro de esa subrede, tenemos direcciones para los equipos, o sea, estamos segmentando eso en capas, y eso es lo que me facilita buscar específicamente un determinado equipo que yo quiero controlar, ok. O sea, en la red principal, dos subredes, en este ejemplo que tenemos aquí, dos redes distintas, ok, y ahí yo consigo hacer consulta formalmente, específicamente a un producto que yo quiera tratar de controlar, o hacer una simple consulta, ok. Entonces, la subrede, por ejemplo, de aire acondicionado, no me va a impactar, no va a tener ningún conflicto, por ejemplo, con caudalímetro, aumenta de gaso, sistema de lamparas, sensores, cámaras, sensores de uno, entre otros. O sea, cada uno va a trabajar en su propia subrede. Y cuando yo quiero específicamente controlar el aire acondicionado, como había comentado, voy para un concentrador, él va a localizar un condensador específico, le hace consultar un condensador, y el condensador hace consulta sus evaporadores conectados. O sea, todo por capa, todo por hierarquía, ok. O sea, el BMS no va a consultar directamente el evaporador sin antes de pasar por una subrede de un dispositivo. Muy bien, muy bien. Aquí traigo un poco más de detalles del dispositivo de BATnet, que me permite no solo controlar el aire acondicionado, como también tener entradas y salidas digitales, por ejemplo, como también podría ser entradas y salidas analógicas, ok. Controladores también, como controles individuales, controles centralizados. Entonces, todo esto yo consigo también mirar desde la plataforma de BMS, ¿sí? Y como había comentado, nosotros conseguimos segmentar como, ok, para yo alcanzar este equipo, yo voy a consultar esta red, y esta red va a consultar una subrede, una otra subrede, y luego alcanza un determinado equipo. Entonces, toda aquella información que estaba, no sé si consigo volver aquí, espalhada, como se me puede mirar aquí, algo corroído, en la realidad se queda bien organizada, una vez que un ingeniero de BATnet entiende las tablas y los parámetros con números de distancia para poder organizar cada uno de los equipos. O sea, comúnmente el BATnet es bien utilizado en el mercado porque es algo sencillo, simplemente haciendo un rastreo, yo miro una tabla y ya empiezo a entender qué significa cada uno de estos grupos. Ah, mira, aquí es un grupo, una unidad interna. Este otro conjunto de valores es una segunda unidad interna. Y así podrá organizar y ubicando en planos, en imágenes, o aquellas animaciones que ustedes miran cuando la equipo está incendiendo, muestra un ventilador en funcionamiento, o incendio LED, en fin. Se puede fácilmente organizar esto. Ok? Muy bien. Y llegando aquí a nuestra parte final, como había comentado, para ser el concepto de BATnet. Y aquí nosotros hablamos brevemente en las soluciones de control, que eso nos permite, obviamente, administrar sistemas de médio, de gran corte y hacer que el ajuste de temperatura sea más preciso, más confortable y que te traga arroba de energía. Muy bien. Aquí brevemente solo comentando lo que nosotros tenemos en cosas disponibles, dividido en capas, como sistemas de control individual, como controles nanándricos y controles alándricos, que nos permite controlar hasta 16 evaporadores, cada uno en grupo, siendo con botones físicos o con pantalla touch. Aquí tenemos también disponibles también controles con interfaz gráfica, multilingües, o sea, en español y en portugués. También me recuerda que había también usuario de Gracie. Avanciendo aquí en la capa un poquito arriba, controles centralizados, o sea, yo no estoy hablando específicamente de un evaporador, pero de diversos evaporadores, que pueden ser controlados a través de kit wifi, que pueden tener comando de voz, o sea, que pueden utilizar geolocalización de teléfonos, o sea, que yo estoy a 100 metros o a 50 kilómetros, lejos de mi casa, o video aéreo condicionado, que pueden detectar y apagar el equipo, o dar un comando de voz a PIXB y simplemente ajustar la temperatura para cualquiera. Bien. Lo que habíamos comentado aquí, un sistema de gestión integrada, que nos permite, entonces, a través de una interfaz de web, o sea, a través de un browser como Google Chrome, Internet Explorer, controlar, gestionar el sistema de aire acondicionado de hasta 256 unidades internas, incluyendo Shiller, DRF, BIMSplits, no importa, todo eso integrado en la plataforma. Y lo que comentamos desde el inicio de nuestra charla, ahora aquí aterrizando un poco más en los dispositivos que tenemos disponibles. Hablando de DNS, tenemos protocolos como Magnet, como RobWorks, Modbus, que normalmente es más utilizado para aplicaciones industriales, pero también hay tiendas que se utilizan de modas, KNX, y dependiendo del caso, hay apertura de protocolo. Apertura sobre consulta, como diría, entonces, si ustedes necesitan la apertura de protocolo, consulta con nosotros en nuestra oficina local para entender cómo funciona este proceso. Y además aquí solo aparece por aquí algunos accesorios adicionales, como contacto seco, en caso de fuga de refrigerante, para que se pueda recuperar refrigerante, interfaz Modbus, dependiendo de la cantidad de evaporadores, entre otros diversos dispositivos, incluso también para controlar equipos de terceros, como manejadoras o UMAS, para que tenga más capacidad del sistema de ventilación, de forma bien personalizada y conectada a un equipo de alta eficiencia. Ok. Bueno, ya tenemos aquí algo como casi 50, 50 y pocos minutos. No sé si quedaron... Voy a abrir este espacio aquí para preguntas y respuestas. Dejame solo ubicar aquí en el chat. Muy bien, no sé si ustedes quieren utilizar el chat para hacer consultas, preguntas, algo relacionado al tema, algo relacionado a controles en específico. Vamos ver cómo estamos aquí. Uau, estamos con más de 120 personas conectadas. Vamos ver aquí un comentario, una pregunta. Vamos ver aquí de José Cordero. Buenas noches. Con el Becnet tenemos un PLC. Ok. Muy sofisticado. Bueno, también solo voy a regresar aquí un poco en la presentación. Bueno, un controlador lógico programable, en nuestro caso, no. No. ¿Qué pasa? Bueno, usted va a tener un dispositivo que trabaja como una plataforma Standalone. O sea, no depende de una computadora para trabajar. No se preocupe, puede trabajar de 4 por 7. Ok. Él opera un sistema operacional Linux, su propio sistema operacional. Todavía, cuando nosotros hablamos de un PLC, CLP, en fin. Lo que usted va a tener disponible en términos de un control lógico programable, que nosotros llamamos en este caso de control lógico, usted va a conseguir controlar, por ejemplo, estatus de funcionamiento o estatus del equipo o, un poco más adelante, estatus de entradas y salidas digitales. Esto se puede controlar para que tenga una determinada respuesta. Ok. Voy a dar un ejemplo aquí. Vamos a suponer que tenemos... Voy a buscar aquí, tal vez, una diapositiva más. Esta aquí por ahí. Muy bien. Déjame solo reducir aquí. Mientras ya vamos coletando aquí las preguntas y respuestas. Bien. Déjame dar este ejemplo aquí. Imaginemos como un control lógico dentro de nuestra Gator TechNet, por ejemplo, usted puede pegar un estatus, por ejemplo, si un equipo o más está encendido, yo pueda disparar una salida digital y, por ejemplo, controlar un ventilador que va a hacer inyección de aire fresco o otro ventilador que me va a expulsar el aire. Este es un ejemplo de lógica de control que esto sí está disponible. Ok. Esto puede hacer. Otro ejemplo, usted puede utilizar funciones aritméticas. Supongamos... Bueno, yo estoy aquí ubicado en Panamá, pero siempre es calor, siempre verano. Pero yo creo que en Perú, en abril, yo creo que ya debe estar un poco más frío, un poco más fresco como el tono. Entonces, un ejemplo de lógica de control que podría ser, cuando la temperatura exterior está por 18 grados, por ejemplo, 18 grados, yo puedo, por ejemplo, controlar el setpoint de todos los evaporadores automáticamente para un determinado rango de temperatura firme. O, por ejemplo, trabajar con frío líquido. O sea, yo apago los condensadores y trabajo con sistemas de ventilación que me va a injetar aire fresco directamente sin necesidad de enfriamiento de los evaporadores. Entonces, puede tener este tipo de lógica. O, temperatura exterior menor que 10 grados solamente va a operar como calefacción. Temperatura superior a 20 grados puede operar en modo de enfriamiento. Entonces, este es el tipo de lógica que puede utilizar en función de parámetros, comparación aritmética como igual, mayor, end, or, en función de tiempo, monitora eso por tanto tiempo, y si eso sucede, execute esta tarea. Entonces, este tipo de lógica de programación, eso sí tiene disponible, ok? Pero no es algo así tan complicado como blocos o lenguaje que tiene que escribir. Es algo súper sencillo de programarlo, ok? Bueno, esta fue la pregunta de... De José. No puedo mirar tu apellido, creo que es José Cordeiro. Voy a intentar responder aquí un poquito. Sí, José Cordeiro. Bueno, espero que tenga respondido bien esta pregunta. Bueno, segunda pregunta aquí de Carlos Pérez. ¿Todos los equipos integrados se pueden cambiar los setpoints o requieren permiso? Sí, se pueden cambiar los setpoints, no hay limitación en relación a eso. De hecho, depende de que punto de vista o que ubicación usted está. Si usted está aquí como controlador de DNS, tú puedes controlar cualquier setpoint, sin necesidad de permiso, si tú eres maestro. Ya, maestro. Tú puedes definir los setpoints, como también tú puedes definir rangos de temperatura, ok? Fíjate, un equipo como este, como cualquier uno de estos equipos, tiene una temperatura entre 18 a 30 grados de setpoint. Fíjate. Si yo quiero controlar y sacar más agua de energía de cualquier sistema de aire acondicionado, voy a tomar más limitado, si ustedes colocan ese rangos, más agua de energía, obviamente, que va a tener. Entonces, de 18 a 30, tú puedes dar un comando aquí y definir como, ok, el limite inferior a partir de hoy es 22 grados Celsius para todos los equipos. Luego, si el usuario que está aquí pega el control alámbrico, alámbrico, kit Wi-Fi y quiera colocar 18 grados, la equipo no va a aceptar. Se queda en 22. Porque el maestro, como DMS, le puso un limite inferior. Tú puedes colocar un limite superior, o controlar el setpoint, como quieras. Ok? Entonces, el nivel hierárquico, el DMS es superior a un control local centralizado, que es superior a un control alámbrico, como termostato, que por su vez es superior a un control, por ejemplo, inalámbrico. Sí? Estamos hablando de hierarquía. Ok, Carlos. Aquí de nuevo una segunda pregunta de José Cordero. ¿Dónde veo que todas las funciones del control remoto están dentro de Backnet? O eso es como lo que entiendo. Ok. Si entendí bien. Bueno, nosotros tenemos un portal que es partnerhub.samsung.com. Ok. Obviamente, también les pido también que hay en contacto con nuestra oficina local. Dentro de esta plataforma, tú vas a tener diversos manuales, incluyendo manual de ingeniería. Entonces, voy a intentar abrir aquí en paralelo, mientras voy explicando. Dentro de este manual de controles, por ejemplo, voy a abrir este aquí global. Ok. Tú vas a tener diversos controles, y ahí sí tú vas a conseguir… Voy a abrir aquí. Una navegación maceicina con dos páginas. Enfim, como un catálogo manual de ingeniería, que va a explicar cada uno de los controles. Y si pegamos aquí, específicamente, un control BACnet, página 186, 187, va a discriminar cómo funciona, cómo se instala, particularidades, y aquí tú vas a tener la lista de objetos, que es esta la información que un ingeniero de BACnet, un integrador de sistemas, va a necesitar. Si yo quiero un evaporador, yo tengo 25 puntos que yo puedo controlar. Si tengo una manejadora, me va a aparecer aquí 27 puntos para controlar una manejadora. Diversos. Diversos puntos que yo puedo controlar una manejadora. Sistema de ventilación, entre otros. Yo creo que… No sé si fui bien, será esa su pregunta. Ok. Vamos aquí a una pregunta de Eduardo Montufar. Muy bien. Buenas noches. ¿Qué pasaría si el sistema BMS falha y por qué? Ok. Esa es una buena pregunta. Muy bien. Voy a aprovechar esta misma diapositiva que está aquí. Ok. Bueno, si yo tengo un problema, por ejemplo, en el BMS, en teoría yo perco la comunicación. Pero aquí sigue su funcionamiento. Ok. Si yo tengo un problema específico en esta gateway, ok, en esta que estoy apuntando aquí, el control local va a seguir funcionando también normal. El único punto clave es saber, bueno, ¿hay programación horaria para encender y apagar o no? Bueno, si hay programación horaria, tengo un problema por acá o aquí en BMS, no importa, obviamente, esa programación horaria no va a funcionar. Entonces, seguramente, hay que localmente encender los equipos a la última mañana y apagar al final del día. Tiene que hacer control, pero todo eso se queda desbloqueado, es un control paralelo, no pasa nada. Los equipos siguen su funcionamiento normal. Si me explico. Ok. La única diferencia es que si siempre hay una intervención como programación horaria, por ejemplo, tengo una programación horaria dentro de nuestra gateway, ok, dentro de nuestra gateway, pero no tengo comunicación con el BMS, no pasa nada. Este dispositivo va a mandar la programación horaria. Lunes a viernes, encienda a las 8, apaga a las 6 de la tarde. Ya. Eso va a seguir funcionando. Si hay un problema en esta gateway, por ejemplo, la programación horaria no va a funcionar. Los equipos van a poder encender, apagar, funcionar normalmente. Ok. Vamos ver aquí el chat. Si se puede ver con si. Esta fue la pregunta de Eduardo. Muy bien. Una pregunta aquí de Carlos Pérez. Un sistema de training que está integrado con VRF Samsung, por ejemplo. Ok. Digamos aquí, en este mismo ejemplo, Carlos. Aquí, por ejemplo, ya tengo un sistema Samsung. Digamos aquí que va a tener una otra compañía. Qualquer. Compañía T, compañía D, compañía A, B, C, no importa. Elas van a tener un dispositivo parecido, similar a este, que va a transportar la información via, por ejemplo, aquí, BACnet TCPIP. Este es un cable de LED que va conectar con Samsung y una otra compañía. Y aquí, dentro del DMS, el cliente va a mirar esto como un todo, como una única solución. Y esto tendremos en diversos países. En diversos países. En diversos países. Estos equipos también. O sea, cada uno en su propia subrede. Subrede Samsung. Subrede de la compañía A, B, C. Y todos cooperan y trabajan por donde. Ok. Óbvio, porque todos están hablando en la misma lengua. Todos están hablando en Longworks. Ok. Una pregunta aquí de Jairo Alberto Villanizar. Vamos a ver. Buenas noches. ¿Cómo se alimenta este sistema? ¿Y qué pasa si es un falo de fluido eléctrico? ¿Un falo de fluido eléctrico, por ejemplo? Bueno. Aquí estamos hablando en términos de comunicación, que es un cable de red. ¿Sí? ¿La alimentación de este dispositivo utiliza una fuente, un equipo revolt, monofácil, 110 o 220 voltios? Si hay algún falo eléctrico en este dispositivo, es como prácticamente el mismo ejemplo que ya había comentado. El DNS no va a encontrar los evaporadores. Entonces, probablemente va a tener alguna falha aquí, un error, un LED o algo así enseguida. Todavía los equipos son, como había comentado, son subredes, son una otra capa de la cebolla, que siguen su funcionamiento normal y notamente. La única cosa es que no hay un intérprete, un traductor, que por algún motivo tiene una falha eléctrica, o está bloqueado o algo así, y no comunica con BMS. Pero, en el mundo real, en el mundo físico, ellos siguen su funcionamiento normal, ¿ok? Ok, déjame ver, Héctor, Héctor Rafael. Pero, en el caso de un VRF, como una UMA, las válvulas de espacio eléctrónica, las monetarias VRF, ¿se podría controlar? Monetaria... Me quedó un poco confuso para mí, en español, ¿qué significaría monetaria? ¿O controlaría? Vamos lá. Una manejadora, las válvulas de expansión, ¿se controlaría VRF o se podría controlar BMS? No. Bueno, vamos lá. Una manejadora, un equipo VRF, quien controla las válvulas de expansión es la tarjeta que está dentro de la manejadora. Nosotros entregamos una tarjeta... Dejame ver si tengo aquí una imagen... Ok. Nosotros entregamos esta tarjeta para manejadoras y válvulas. ¿Quién controla la válvula de expansión? Si la va a estar abierta o cerrada, o sensor de temperatura ambiente, o temperatura de descarga, como quiera controlar, por suministro o retorno. Luego, la cantidad de apertura de la válvula de expansión, quien controla es el sensor de evaporação de salida y el sensor de evaporação de entrada. Uno menos otro. Entonces, trabajamos con supercalentamiento de 2ºC. Só que uno menos otro que va definir si debe abrir más o si debe reducir la válvula de expansión. Este tipo de control está dentro de la manejadora y obviamente no VRF. Nosotros no tiene nada que ver con BMS. No se controla esto desde un BMS. Porque sería algo un poco peligroso. Imagina una persona que controla la seguridad, luz, computadoras, aire acondicionado. Y bueno, está viendo la manejadora, tiene una temperatura de salida de 18ºC. Y bueno, tal vez yo tenga que abrir o cerrar la válvula. No va a saber. No va a saber los principios termodinámicos. Muy bien. Jimmy, Bocanegra, Catalán, buenas noches. Cada tiempo que se recomienda el mantenimiento del sistema BMS. Bueno, en nuestro caso, el sistema BMS, nosotros recomendamos que a cada un año, un año, se hace una cópia de seguridad. O en la computadora o se inserta en la tarjeta de memoria CD. O sea, nosotros tenemos procesador, memoria, una batería interna también, que nos permite armazenar datos de un año de operación. Un año de error, de operación, de distribución de energía, de kilowatts o metros cúbicos. Enfim, armazenamos con un año. Después de un año, se va reemplazando esta memoria. Una recomendación que a cada un año se hace un BK y que por ser un dispositivo eletrónico, simplemente desarmá-lo, que es algo accesible, y checa cómo está el estado de los componentes. Aperto de los tornillos, comprovar la oxidación. Y obviamente tiene una propia función para ser un chequeo de comunicación. Entonces ya está embutido en el propio equipo. Entonces, a cada un año se recomienda. Aquí me perdona, pero yo tengo solo siglas. De arte. Buenas noches. Para obtener la medición de energía por sistema, se hace falta instalar un asesor adicional? Sí. Aquí nos llamamos de PIN, que es Power Interface Modeling. Bueno, a través de este componente, usted puede ingresar hasta ocho medidores de consumo, ocho vatorímetros, wattmeter. Él va a mandar un señal de curso y va a hablar con nuestra gateway para hacer la distribución de energía. Segundo, tamaño del equipo, tamaño del motor, apertura de la válvula de expansión. Entonces, él va a considerar varios parámetros mientras la equipa está en funcionamiento apagado, si está en funcionamiento circulando refrigerante o no. Levasse a diversos cálculos para distribuir. Él consume kilowatts para cada evaporador, para cada inquilino. Y ahí tú saca ese report en Excel. Tiene tres tipos de salida. Kilowatt hora, porcentaje, que es un total de 100%, o cuántos minutos está en operación y cuántos minutos está utilizando el refrigerante. Entonces, puede calcular por minuto, por porcentaje, por kilowatt hora, directamente. Ok? Pergunta de Beate. Y una última pregunta aquí de Jairo Alberto... Jairo Alberto Villamizar. El sistema guarda el historial de funcionamiento de los equipos que controlan. Solo pueden ver los parámetros actuales. Él guarda todo historial. Que me refiero, por ejemplo, si este usuario ingresó directamente aquí a nuestra gateway y hacer cualquier control como encender, apagar el equipo, va a estar registrado. Usuario, cliente, horario, controlador, evaporador, libertad. Si este control es realizado por el BMS, se registra también. Y si, por acaso, yo como usuario, llega a este sitio y pega el control de un termostato directo del equipo y cambió esta tipo de temperatura, también va a ser registrado. Se registra un año de operación. Un año de historial de errores. Ok? Y un año de distribución de energía. Por eso también se recomienda, antes de darle un año, que visite el sitio, que hace una cópia de seguridad, o portareto o la propia computadora, que mantenga un artículo muy pequeño, un artículo súper sencillo, porque el equipo después va a empezar a reemplazar la memoria más vieja por datos más fuertes. Ok? Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Si estamos bien, si compreenderon bien. Bueno, un colega también de Brasil, si compreendeu bien en portuñol, si ficou con alguna dúvida, o los colegas también en español. Si tienen alguna duda, alguna consulta adicional. Bueno, estamos bien. Listo, señores. Bueno, entonces, de mi parte, me gustaría nuevamente agradecer al equipo de la Escuela de Recuerda de Perú por la oportunidad también de palestrar esta charla durante, bueno, casi una hora y vinte, una hora y trinta. A todos que pudieran participar durante este tiempo, el tiempo es súper valioso para nosotros. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad, por estar aquí con nosotros. Espero que tenga sido provechoso esta charla, que tenga agregado algún conocimiento, o que tenga sanado alguna duda, aunque tú te guste este día. Y, bueno, muchísimas gracias. Principalmente cuides de no finalizar el tema de pandemia. ¿Qué dicho? Sí. Hola, Karina. No, gracias a ti por la presentación. Y muy bien todo. Así que, bueno, comentarles a las personas que han estado consultando si vamos a tener el video de esta sesión. Sí, la vamos a estar compartiendo. Les vamos a estar compartiendo un enlace para que puedan ver el video de esta sesión. Algunas personas pudieron conectarse un poquito tarde. Sabemos que salen de sus trabajos, así que no se preocupen. El día de mañana les estamos enviando un correo con el enlace para que puedan ver el video para aquellos que no pudieron ver el inicio. Agradecerles nuevamente a todos por su participación. Para aquellos que están interesados en el certificado de esta charla, nos contactan a los números que ahora van a colocar. Vanesa, Cauri, por favor, ayúdenme a ir colocando los números de informes en el chat, por favor, para que aquellas personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre nuestros seminarios o con el certificado de esta charla puedan escribirnos allí. Estaremos gentilmente teniendo todas sus consultas. Recuerden que también para todos aquellos que han participado de esta charla, aquí o en Facebook, donde también nos han estado siguiendo, tenemos un vale de descuento para cualquier seminario que ustedes deseen llevar en la escuela. Así que les agradecemos nuevamente. Y gracias, Ingeniero Edilson, a los participantes. Y nos veremos seguramente más adelante. Tenemos una programación. No se olviden que estaremos publicando el día de mañana. Salen todas nuestras redes sociales y en la página web de la escuela. Estará la relación de todos los webinars que vamos a tener en este trimestre. Así que Samsung también seguirá participando. Quizá con Edilson o algún otro representante también de Samsung. Así que no, no se pierdan estos eventos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, gracias.